También egresada del CCC, Mariana Chenillo debutó como directora con su exitosa comedia Cinco días sin hora. Su segundo largometraje y en el mismo tono, Paraíso, fue producido por Canana con los apoyos económicos de Fidecine y Eficine 226. Se estrenó el 3 de julio y se está proyectando en los circuitos comerciales. Esta película está basada en un cuento homónimo a la película que se llama Paraíso, escrito por una escritora mexicana que se llama Julieta Arevalo y es un cuento padrísimo que sobre todo explora el contexto de lo que es Cersa, Teluco, mudarse a la ciudad y la estructura del cuento contiene la premisa de la película, una pareja con sobrepeso que al mudarse geográficamente dentro de la ciudad se ven forzados a tratar de encajar. ¿Me podría avisar cuando lleguemos a Barranca del Muerto? Bueno, yo doy vuelta en Legaria. Si quieres te dejo ahí en Marina Nacional, agarras luego uno que te deje hasta Mariano Escobedo y luego uno que te lleve por todo el circuito. Ok. Yo crecí en satélite y entiendo perfectamente ese aislamiento, la suburbia mexicana y esa clase media extraña que solo puede convivir con uno mismo y que no encuentro un lugar en la capital fácilmente. Vivimos en una sociedad hoy en día en la que se exige de nosotros que pesemos tantos kilos, que nos veamos de tal manera, que usemos tal ropa, que seamos tal talla, que entremos en un cierto molde y no se exige de nosotros que seamos felices. ¿Lleviste a esos dos gordos? ¿Escaparon de una exposición de moteros? Paraíso es una película que habla de una relación de pareja. Más allá de hablar del sobrepeso y del tema de cómo uno adelgaza, habla justamente de cómo dos personas pueden seguir o no seguir entendiéndose, llamándose a través de ese cambio. ¿Quién es la persona dos? Yo, no pasó nada. Fui a una compañera en el banco. Todo está bien. Deja de decirme gorda. Yo le dije a Mariana, por favor, quiero ser parte de este proyecto como sea y se le ocurrió que podía ser este personaje que en realidad estaba escrito para ser una mujer al principio y luego fue hombre y luego es lo que es, ¿no? Es que es una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo dice nuestro lema? ¿El mal peso? La mentira. Exactamente. Muy bien. Pues yo me divertí mucho. Tengo una actuación especial en esta película. Bajaste. ¡Ay, Dios mío, gordo! No, 900. Creo que Paraíso es parte de este grupo de películas que tratan de proponer una visión de México diferente y una visión diferente de nosotros y tratar de llevar al cine a gente también a divertirse de ese encuentro. Paraíso ya está llenando las pantallas de las salas comerciales. Consulten la cartelera.